Hombre, yo creo que el cine es una parte muy importante de la cultura en general y aparte que en este tipo de iniciativas se conecta también con muchas vocaciones. O sea, seguramente no como espectadores que también, que son futuros espectadores y cuanto más formados y más educados tengan el gusto para ver cine, pues mejor, sino que también habrá muchos guionistas, directores, actores dentro del público que también es bonito despertar vocaciones. El cine como herramienta didáctica creo que es muy interesante no solamente por el cine sino porque también es un transmisor de muchísimos valores y de otras cosas. O sea, yo hemos conocido, yo por lo menos recuerdo haber conocido cosas de la historia o de antropología o de música gracias a películas. Pues no lo sé, yo creo que con esta película, para mí uno de los aprendizajes de esta película que yo también aprendí haciéndola era que si hablas de lo más cercano, que si hablas, describe tu pueblo y contarás el mundo, es una frase así como muy... Pero si hablas de tu madre, de repente hablas de todas las madres del mundo. Pues esta película, por ejemplo, también es un ejemplo de si se puede porque es una película completamente autogestionada, con muy pocos recursos, una película muy auténtica y con lo que había y con un equipo mínimo y tal y que tuvo mucho recorrido y que fue muy importante a nivel de distribución porque rompió muchas barreras que había con la multiplataforma y fue una película experimental también en la manera de exhibirla. Pues me hace mucha gracia porque yo, además de esta primera película, que fue una especie de experimento y que yo no sabía cuando la hicimos si era un vídeo familiar caro o una película muy barata y me hace gracia ver el recorrido que ha tenido todo esto y que ahora esté en este cine de Oré, en la Filmoteca, como otras veces que hemos estado en festivales internacionales con esta película, pues me hace mucha gracia y me he llenado de orgullo. ¡Gracias!